bendito sea el nombre del señor pero todos le damos gracias al señor porque una vez más nos ha permitido llegar hasta aquí para adorar y glorificar su nombre bendito sea el nombre del señor así que le damos la bienvenida a quienes nos escuchan y nos ven a través de los medios bendito sea el nombre del señor y permanezca conectado para que se goce aquí con la iglesia la viña bendito sea el nombre del señor aquí hay unos hermanos fieles bendito sea el nombre del señor que hemos sacado este rato para adorar y exaltar el nombre del señor así que vamos a ponernos en pie bendito sea el nombre del señor aleluya y vamos a leer la palabra bendito sea el nombre del señor en mi salmo favorito que es el salmo 91 bendito sea el nombre del señor siempre ese salmo ha ministrado a mi vida en mis momentos más duros y más difíciles bendito sea el nombre del señor ha hablado a mi vida de una manera especial y por eso yo digo que de verdad es mi palabra favorita y cuando estoy así bien angustiada o pasando por alguna prueba de tribulación voy a esa palabra porque yo sé que ministra mi corazón porque muchas veces nos olvidamos quiénes somos y quién es nuestro dios aleluya cuando lo tengan me pueden decir amén bendito sea el nombre del señor y dice la palabra en nombre del padre del hijo y del espíritu santo y la iglesia dice amén el que habita el abrigo del altísimo morará bajo la sombra del omnipotente diré yo a jehová esperanza mía y castillo mío mi dios en quien confiaré él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora con sus plumas te cubrirá y debajo de sus salas estará seguro escudo y adarga es su verdad no temerás el terror nocturno ni saeta ni saeta que vuele de día ni pestilencia que anda en oscuridad ni mortandad que en medio del día destruya caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra más a ti no llegará ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos porque has puesto a jehová que es mi esperanza al altísimo por tu habitación no te sobrevendrá mal ni plaga tocará tu morada pues a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden en todos tus caminos en las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra sobre el león y el áspid pisarás hollarás al cachorro del león y al dragón por cuanto en mí ha puesto su amor yo también lo libraré le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre me invocará y yo le responderé con él estaré yo en la angustia lo libraré y le glorificaré lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación aleluya que linda esta palabra hermano a veces cuando la tormenta se levanta muy fuerte hermano yo no sé si a usted le pasa pero a mí me pasa puedo sentir soledad puedo sentir que dios no está que dios no está haciendo nada que dios no me escucha y viene ese momento de frustración a nuestra vida pero no debemos olvidar que la palabra dice que él está ahí como poderoso gigante que no importa lo que vean nuestros ojos físicos esto es por fe hermano no porque lo que nuestros ojos puedan ver sino por lo que dios nos ha prometido amén así que oremos todos bendito sea el nombre del señor y ayúdenme en esta oración hermano no no me lo deje todo a mí bendito sea el nombre del señor porque cuando nosotros guerreamos bendito sea el nombre del señor hacemos un batallón entre todos bendito sea el nombre del señor y podemos pelear esta batalla bendito sea el nombre del señor padre te adoramos en esta hora señor nos presentamos delante de ti señor porque a dónde iremos sino a ti señor si tú eres nuestro refugio y nuestro estandarte tú eres el que levanta banderas señor por cada uno de tus hijos tú eres nuestro sanador tú eres nuestro médico tú eres nuestro abogado señor tú eres el que no da nuevas fuerzas tú eres el que el que hace todas las cosas en nosotros nuevas señor tú eres el que transforma nuestra vida y nuestro corazón tú eres el que perdona nuestros pecados señor y trata señor con cada uno de nosotros para que podamos tener un corazón limpio delante de ti señor porque queremos adorarte queremos agradarte queremos servirte señor en espíritu y en verdad y como siempre te digo señor pon en mí y en cada uno de nosotros señor un corazón de adorador no un corazón que te cante señor solamente sino un corazón que te alabe en espíritu y en verdad señor que no importando la circunstancia señor la que estemos pasando podamos abrir nuestra boca y decir tú eres nuestro dios tú eres nuestro dios aleluya en ti estamos esperando señor porque no hay otro fuera de ti mi señor aleluya y por ti estamos de pie señor por ti somos más que victoriosos señor en esta hora padre te presentamos este culto señor sabemos que tú tienes el control de todas las cosas señor y para los que te amamos señor conforme a tu propósito que hemos sido llamados tu palabra ahora dice que todo obra para bien señor por lo tanto señor te pedimos en esta hora que tu espíritu santo sea tratando con cada uno de nosotros señor aún aquellos que nos están escuchando y los que nos están viendo señor allégate allí a la distancia señor tú conoces la necesidad que hay en nuestra vida en nuestros corazones señor por eso padre enviamos tu palabra de sanidad toda enfermedad en el nombre de jesús de nazaret se tiene que ir ahora porque ya jesucristo llevó nuestras enfermedades en la cruz del calvario y ya nosotros hemos sido sanados en el nombre de jesús de nazaret todo espíritu de depresión todo espíritu de dudas señor todo lo que quiera impedir mi dios que tu espíritu santo se mueva señor de manera especial padre de la gloria lo echamos fuera y cancelamos todo plan señor en el nombre de jesús padre lo atamos señor en esta hora padre tu palabra dice que lo que atáramos en la tierra sería atado en los cielos y nosotros lo creemos padre lo creemos señor lo creemos lo creemos lo creemos padre señor sabemos que tú tienes el control mi dios gracias señor porque tú eres nuestro amparo padre de la gloria gracias por tu fidelidad por tu misericordia que son nuevas cada mañana señor dice tu palabra gracias señor porque no tenemos con qué pagarte padre lo que tú haces por cada uno de nosotros señor aún aquellas cosas señor que pasamos por alto y creemos que tú no estás en el asunto señor gracias padre en el nombre de jesús te pedimos que tomes el control señor de cada cosa que se haga en este lugar trae palabra trae un refrigerio señor a nuestra vida en esta hora padre en el nombre de jesús de nazaret nombre que es sobre todo nombre amén y amén aleluya aleluya cuantos están contentos aleluya si es para cristo dáselo fuerte dáselo fuerte dáselo fuerte aleluya fuerte fuerte que traspase el techo y llega al trono de su gloria aleluya porque no podemos parar de adorar al señor aleluya hermanos que cuando cristo llega a nuestras vidas tiene que haber un cambio no podemos quedarnos igual bendito sea el nombre del señor por lo tanto no podemos parar de adorar al señor aleluya así que cántalo conmigo en esta hora bendito sea el nombre del señor eso es aleluya y adoramos conmigo en nosotros señor un corazón de adorador que no podamos parar de adorarte aleluya toda rodilla se doblará antes es jesucristo Dios por siempre y toda lengua como estar antes es jesucristo Dios por siempre y que alabamos Señor no puedo parar de alabarte no no puedo parar de alabarte no no puedo parar de alabarte no 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 puedo parar de alabarte no no puedo parar de alabarte no no puedo parar de alabarte no 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 aleluya aleluya te adoramos es jesucristo es jesucristo Dios por siempre no 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 puedo parar de alabarte no no puedo parar de alabarte no no puedo parar de alabarte no 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 puedo parar de alabarte No, no puedo parar de exaltarte, no, no puedo parar de exaltarte, no, no puedo parar de exaltarte, Cristo. Mi misericordia es para siempre, aleluya, sí, señor, usa tus palmas, aleluya, eso es, te adoramos Jesús, gloria a Dios. Yo no puedo parar de exaltarte, no, no puedo parar de exaltarte, no, no puedo parar de exaltarte, Cristo. Aleluya, aleluya, adoramos Rey de Reyes, Rey de Reyes, Señor de señores, Cristo. Aleluya, 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 tanto eres Dios, solo tú eres digno de alabanza, Señor, aleluya. Solo tú, Señor, no hay otro fuera de ti, mi Dios. Y qué bueno es alabar al Señor, hermano. Señor, aleluya. Cuando nosotros alabamos al Señor, se rompen cadenas. Sí, Señor. Se pudre todo yugo, hermano. Se caen muros en el nombre del Señor, aleluya. Porque grandes son sus obras, así que, buenos alabarte, Señor, aleluya. Señor, aleluya. Deleítate en la alabanza, aleluya. Te adoramos, Jesús. Por siempre vuelves a alabarte, Jesús. y gozarme en tu poder, bueno es alabar, oh Señor, nombre, la gloria, honra y honor, por siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder, porque grande eres tú, grande son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria, porque grande eres tú, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor. Vuelves a alabar, oh Señor, darte gloria a ti Jesús, vuelves a alabarte Jesús, díselo al Señor, aleluya. Vuelves a alabar, oh Señor, darte gloria a ti Jesús, vuelves a alabar, oh Señor, aleluya. Grande es tu gloria, porque grande eres tú, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Mi Señor, aleluya, te adoramos Jesús, grande, grande son tus obras, Señor, y por eso te exaltamos y te alabamos en esta hora, Señor. Vuelves a alabar, oh Señor, darte gloria a ti Jesús, santo eres tú, grande es tu gloria. Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Porque grande eres tú, grande son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu gloria. Señor, aleluya, grande son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu gloria. Señor, aleluya, 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 buenos alabarte, Señor, bueno, 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 aleluya, gloria a ti Jesús, aleluya. Por eso en esta hora, Señor, te pedimos que abra los cielos sobre nosotros, Señor, aleluya. Porque te adoramos, Señor, y exaltamos tu nombre, porque somos tus hijos y somos tu pueblo, Señor. Y tu nombre está en los dedos, Señor. Gloria a tu nombre, Jesús. Así que abre los cielos, Señor. Haz llover, mi Dios. Te adoramos, Jesús. Señor. Aleluya. Grande, 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 fuerte Dios. A ver los cielos sobre nosotros, a ver los cielos, Señor. Díselo al Señor, aleluya. Somos tu pueblo, somos tu vida, abre los cielos, Señor, haz llover. A ver los cielos sobre nosotros, abre los cielos, Señor, haz llover. Somos tu pueblo, somos tu vida, abre los cielos, Señor, haz llover. Amor, amén. Amor, amén. Amor, amén. Amor, amén. ¡Abre los cielos, Señor! ¡Haz llover! ¡Somos tu pueblo! ¡Somos tu millón! ¡Abre los cielos, Señor! ¡Haz llover! ¡Abre los cielos sobre nosotros! ¡Abre los cielos, Señor! ¡Haz llover! ¡Somos tu pueblo! ¡Somos tu millón! ¡Abre los cielos, Señor! ¡Haz llover! ¡Vuélvenos a ti, nos volveremos! ¡Ven a darnos vida una vez más! ¡Vuélvenos de nuestro cautiverio! ¡A su remanente regresar! ¡Abre los cielos sobre nosotros! ¡Abre los cielos, Señor! ¡Haz llover! ¡Somos tu pueblo! ¡Somos tu millón! ¡Abre los cielos, Señor! ¡Haz llover! ¡Abre los cielos sobre nosotros! ¡Abre los cielos, Señor! ¡Haz llover! ¡Somos tu pueblo! ¡Somos tu millón! ¡Abre los cielos, Señor! ¡Haz llover! ¡Abre los cielos y ha llover sobre tu pueblo! ¡Aleluya! ¡Haz llover! Sobre tus renuevos Hacio veré Hacio veré Hacio veré Hacio veré Manda la ayuda 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 Cuando lo creen, aleluya Algo grande viene hermano, algo grande, algo grande, algo grande, aleluya Alza tus manos al cielo, aleluya Y declara esta palabra, algo grande viene para mí, aleluya Has creído fielmente y vas a recibir la victoria que ha de venir Nada te impedirá levantarte y volar más allá Y tomar el lugar donde Dios le pondrá y verás Si Dios prometió, Él lo hará, algo grande vendrá Si Señor Aleluya Santo Jesús Gracias Señor, aleluya Gracias Señor, que lo que tú prometes Señor se cumplirá, aleluya Algo grande viene hermano, algo grande, algo grande Aleluya Dáselo fuerte al Dios de Israel, aleluya Dáselo grande, fuerte al Dios Todopoderoso, aleluya Y dile Señor, estoy esperando lo que tienes para mí, aleluya Tengo mis manos abiertas esperando para recibir lo que tienes para mí en este día, aleluya Oh gracias Señor, gracias Padre, gracias mi Dios, aleluya Gloria a Dios Gracias mi Rey, aleluya Hay algo bonito Señor, aleluya Hay algo bonito para tus pueblos Señor, aleluya Gracias Señor, aleluya Abre nuestros ojos espirituales Señor, para que podamos Señor, ver lo que tú tienes para cada uno de nosotros Señor Aleluya Oh mi alma te adora y te bendice Señor Aleluya Hay una unción fresca hermano, aleluya Santo eres Señor Cierra sus ojos y olvídese de todo hermano, aleluya Piense más que en tu Dios Y lo que Él tiene para ti Y dile Señor te necesito Tú transformas mi vida Señor Tú sacias mi ser Señor, tú lo cambias Padre Hay una unción aquí, calleto sobre mí Mudándome, cambiando mi ser Hay una unción aquí, calleto sobre mí Hay una unción aquí, calleto sobre mí Y mudándome, cambiando tu ser Mi espíritu y mi alma se están llenando Con el poder de tu Espíritu Santo Mi vida nunca más será igual Mi espíritu y mi alma se están llenando Con el poder de tu Espíritu Santo Mi vida nunca más será igual Mi espíritu y mi alma se están llenando Mi espíritu y mi alma se están llenando Con el poder de tu Espíritu Santo Mi espíritu y mi alma se están llenando Con el poder de tu Espíritu Santo Mi vida nunca más será igual Mi espíritu y mi alma se están llenando Con el poder de tu Espíritu Santo Mi espíritu y mi alma se están llenando Mi espíritu y mi alma se están llenando Mi espíritu y mi alma se están llenando Con el poder de tu Espíritu Santo Mi espíritu y mi alma se están llenando 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 Gracias mi Jesús por tu misericordia, gracias por tu fidelidad Señor, gracias Padre porque tú transformas corazones de piedra en corazones de carne, aleluya, corazones que te agraden, que te sirvan Señor, que te adoren Padre de la gloria, tú eres el que transforma nuestras vidas Señor, por eso sin ti Señor nada somos Padre, sin ti mi vida Señor no sería nada Padre, mi vida nunca más será igual, mi vida nunca más será igual, gracias Señor mi Dios, porque no puede ser igual Señor nuestras vidas después de haber conocido a Cristo Señor, aleluya, bendito Dios, Dios, aleluya, aleluya, gracias Señor, aleluya, solamente no podemos olvidar de donde Dios nos ha sacado, aleluya, y la misericordia que ha tenido por cada uno de nosotros, nada más con eso hermano es para estar día y noche adorando al Señor, por lo que ha hecho en nuestras vidas, aleluya, aquí le damos, le entregamos la parte, bendito sea el Señor a nuestro hermano Marco, gloria a Jesús, aleluya, esperando que no siente la alabanza hermano, aleluya, porque el Señor quiere hacer algo en esta noche, aleluya, se están moviendo las aguas hermano, pelea su bendición, aleluya, pelea tu bendición en esta hora, aleluya, no mires a izquierda ni a derecha, aleluya, no mires a izquierda ni a derecha, aleluya, mira al blanco soberano que es Cristo, aleluya, quien vive, y a su nombre, y a su pueblo, nombre, si esa es la victoria, estamos perdidos, y a su pueblo, amén, claro que sí, Dios me los bendiga hermanos, vamos a leer en Génesis 4, Génesis 4, versículo 4, Amén, la palabra de Dios, se lee en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Y Abel trajo también de los primogénitos, de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, amén. ¿Qué nos da a entender con esto hermanos? Que cuando le traigamos al Señor, le traigamos lo mejor, lo primero, de lo más gordo, amén. Las primeras ofrendas, ¿por qué? Porque el Señor va a mirar con agrado lo que le traes a Él, pero si le quieres traer de lo último, de lo que ya te sobró, mejor no hay que traerlo, porque el Señor no lo va a ver con agrado, amén. Yo sé que muchos tal vez no estemos en la prosperidad, pero el Señor conoce tu corazón, pero cuando lo traes con agrado y con tu corazón, al Señor le agrada, pero cuando traes de decir, bueno, pues le doy esto, ya no te va a ver con agrado, es mejor traerle con agrado que con desagrado, amén. Es decir, que vamos a entregarle al Señor lo que es del Señor, amén, para que siga el Señor supliendo la vida de cada uno de ustedes y en la de todos sus hijos, porque los hijos son los que heredan lo que vamos nosotros dejando, amén. Amantísimo Padre Celestial, honra y gloria te damos a ti, Padre hermoso, mira Señor, te damos esta ofrenda, Señor Padre hermoso, no por necesidad, sino con agrado, Padre hermoso, porque tú amas al dador alegre, Señor, porque tú eres, Padre hermoso, el que se fija en los corazones, Padre, de lo que te dan, de lo primero que te da cada uno de mis hermanos, Padre hermoso, porque ellos conocen de tu ley, Padre, y saben, Señor Jesús, que también van a ser bendecidos cuando bendicen a tu iglesia, Padre hermoso. Toda honra y toda gloria es dada a ti, mi Señor Jesús, amén y amén. No hay un saludo más lindo, que el saludo del cristiano, no hay un saludo más lindo, que el saludo del cristiano, te da la mano y te dice, Dios te bendiga, mi hermano, Dios te bendiga, 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 mi hermano, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, mi hermano. Amén, gloria a Dios Bueno, vamos a continuar con este culto Porque el Santo Espíritu que habita en este lugar Amén, está esperando a la pastora con la palabra Que ha de traer a sus siervos el día de hoy, amén Porque sabemos que el Señor La usa con poder Para traerle ese alimento, ese maná Que cae del cielo para todos nosotros, amén Gloria a ti Señor Jesús, aleluya Bendiciendo, aleluya Nos estamos gozando en el Señor, aleluya Bendito sea el Señor Cuántos vinieron a adorar al Señor en este día Bendito sea Dios Le damos las gracias a cada uno por estar aquí A Dios por su vida Y porque lo ha puesto aquí en esta iglesia Aleluya Con un propósito grande Como decía la hermana, aleluya Y también le quiero dar las gracias A todos los que estaban orando por mí el jueves Ya que tuve una intervención Allí, este Pequeña cirugía Allí que me hicieron en la muela Ya que me hicieron un root canal Y bueno, estaba infectada Pero en el nombre de eso ya está todo bien Bien hinchadota Pero gracias por las oraciones Y también gracias por los que estuvieron apoyando en general Como dijo el hermano Pipo En general los que estuvieron Y los que aportaron también para la venta Es que le damos gracias al Señor Estuvimos viendo el culto de allá Porque ya que el culto donde estábamos el sábado pasado Acuérdense amados hermanos que estábamos Que estábamos predicando en Indianápolis Allá con los pastores que llevaron el sábado y el domingo Donde el Señor se glorificó de una manera sobrenatural Como Él solamente lo sabe hacer Y le damos la gracia a Dios También a los pastores Porque nos trataron súper, súper bien Aleluya Y le damos esas gracias Imagínense que hasta un hermano nos donó Los dos días que nos quedamos en el hotel Fue donado por uno de los hermanos de la iglesia La cual le damos la gracia por eso Y por todo lo que hizo nuestro Dios a través de nosotros De sus siervos Allá, aleluya Es que amados hermanos seguimos trabajando No porque no estuve aquí No crea que no estaba trabajando Siempre estamos trabajando en las cosas del Señor Calladamente, ¿verdad? Lo hacemos Pero estamos ahí, si no estamos orando Estamos, bueno, haciendo miles de cosas Para el Señor Bendito sea el Señor Y nos gozamos y nos agradamos Porque Dios es bueno Y ya me tiene otra vez con mi boca Que puedo alabarle y glorificarle nuevamente Y vamos a leer la palabra en primera de Samuel Y ahora sí que ya entonces vamos a dejar los panderos Y todas esas cosas ¿Verdad? Los panderos son un instrumento de danzas Para, son de armas Son de armas para romper y desbaratar las chanzas de Satanás Es un arma de esas para el Señor Lo tiene en primera de Samuel 17 Comenzamos, aleluya 26 Bendito sea el Señor Y leo la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Entonces habló David A los que estaban junto a él diciendo ¿Qué harán al hombre que venciera a este filisteo? Y quitare el oprobio de Israel Porque ¿Quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones de Dios viviente? Y el pueblo le respondió las mismas palabras diciendo Así se hará al hombre que le venciere Y oyéndole hablar Elías, su hermano mayor con aquellos hombres Se ascendió en ira contra David Y dijo ¿Para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón Que para ver la batalla has venido David respondió ¿Qué he hecho yo ahora? No es esto mero hablar Padre en el nombre de Jesús te damos gracias Señor Porque Padre tú eres bueno y en todo es tu nombre exaltado Señor mi Dios Oh Padre del norte, del sur y del este y del oeste Padre Te pido Señor que tú quites y rompas toda malicia Señor mi Dios Padre Santo Esta iglesia Señor ha sido conocida por una iglesia llena de amor Padre Y así mismo Señor te pido que sigas Padre Si hay Señor algo Padre tú lo sacarás Padre Tú lo romperás en el nombre poderoso de Jesús Señor Padre porque un pueblo unido Señor Permanece unido y llevamos Padre Santo Yo te pido Jehová de la gloria que seas tú Padre Hablando a través de esta enseñanza Que seas tú Espíritu Santo poniendo todo en orden Padre Santo Todas maquinaciones de Satanás, todo dardo satánico que ha querido venderse a esta iglesia Queda rota y desecha en el nombre poderoso de Jesús No tienes puerta, no tienes ventana, no tienes nada contra este ministerio, contra esta iglesia Contra los hermanos de esta iglesia, tampoco contra los matrimonios Ni con el más pequeño, ni con el más adulto Estás vencido en el nombre de Jesús Te ato de manos, te corto las cabezas a todos esos bajales En el nombre de Jesús Que se han querido levantar con discordia Que se han querido levantar con celos Que se han querido levantar con chisme y habladuría Indisponer en el nombre de Jesús Te ato y te vas afuera al infierno mismo En el nombre de Jesús, aleluya Pueden sentarse, señor, hace como quieren Felicito a la hermana Chiqui Chiqui, te amo, un aplauso grande Te vi liderando allí Del líder de las danzas Y estaba liderando uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Siete niños, ella sola Es que Dios te guarde, Dios te ampara y te cuide Igual que a cada niño que se pusieron de su parte Aleluya Mire, amados hermanos Cómo es la palabra del Señor que en todos nos habla Cuántos no conocen aquí, ¿verdad? La historia de David Cuántos no conocen todo, quizás usted dice Ay, ya, yo estoy hasta cansado de escuchar lo que es David Pero cada predicación que yo oigo de David es diferente Cada cosa, y me enseña Así sea de un grande De los más letrados De las personas sabias de la palabra Como de un principiante, aleluya Porque es que es tan lindo aprender Es tan lindo aprender, aleluya Porque es que nosotros no la Creemos muchas veces que no la sabemos Pero no la sabemos Dios tiene cada cosa nueva para nuestra vida Y aquí vemos a David Que se enfrenta A estos hombres Que pero primero Antes de enfrentarse Al hombre Tuvo que enfrentar a su propia familia Tuvo que enfrentar Amados hermanos Muchas veces no se habla de esto Pero David enfrentó a su propia familia Wow, usted dirá Pero cómo puede ser Lo acabo de leer Que el hermano inmediatamente Y sabemos del trasfondo Que él había ido a llevar unos alimentos Que su papá lo había mandado Pero aquí inmediatamente Vemos cómo se levantó ¿Verdad? La cizaña Y este Esta exhortación Yo le he puesto ¿Cuál es tu gigante? Y vaya pensando ¿Cuál es el gigante? ¿Cuáles son los gigantes? Que usted tiene en su vida Aleluya Y vemos aquí Cómo él le dice Con menosprecio Porque muchas personas Van a menospreciarnos No, mi abuelita decía Cristela No eres monedita de oro Para que a todos le caiga bien ¿No? Ese es un dicho Yo creo que en todos lados Pero Al que sí y al que no Se le ama con el mismo amor Y se le quiere con el mismo amor Aleluya Porque solamente Dios Es el que cambia Y transforma Las mentes Y los corazones De las personas Aleluya Y aquí vemos El hermano De este hombre De David Que viene inmediatamente Y le dice Que a qué Ha venido Él iba con las mejores Intenciones De llevarle comida A cada uno de ellos Pero aquí inmediatamente Le dice El hermano Yo conozco tu corazón O sea Que le estaba diciendo Yo conozco tu corazón Y el aprobio También Aleluya Y le estaba diciendo Que él había ido Con otras clases de Que no era de buena voluntad Que había ido Sino que iba con otra voluntad Para Para negativas Porque enseguida Apenas que David vino Enseguida Vino el aprobio Vino Este insulto De sus propios hermanos De su propio hermano En este momento Amados hermanos Nosotros confrontamos Hermanos Sea de sangre Sea de De la iglesia ¿Por qué? Porque muchas veces Amados hermanos No todos tenemos El mismo pensar Todos somos diferentes Delante del Señor Pero si Dios dijo Que teníamos Un nuevo Dijo Jesús Que todos nos teníamos Que amar Aleluya Muchas personas No van a caerle bien Porque tú eres cristiano Y ya Y ellos no son cristianos O quizás siendo cristianos Todavía están más en el mundo Que dentro de la iglesia Estando en la iglesia Muchas personas fumarán Muchas personas Tomarán Muchas personas Dicen palabras sucias Obscenas Muchas personas Tantas cosas hermanos Que no terminaría Yo de hablar Aquí esta noche Que traen Que entonces pues Simplemente cuando usted llega Que llega un hombre O una mujer Llena del Espíritu Santo No le vas a caer bien O un hombre Me refiero a todos En general Porque la palabra No dice Que la luz No se lleva Con las tinieblas Aleluya Mire en este versículo 28 Que dice Y oyéndola Hablar Eliab Su hermano mayor Con aquellos hombres Se encendió Que se encendió De él La ira Aleluya La ira Se encendió Contra David Y él le dijo Que porque había ido allá Es que no estoy inventando Amados hermanos Ahí está Se provocó La arrogancia Se vio La arrogancia Del hermano Y la actividad Del corazón Y la soberbia Cuando vio A su hermano menor Que había llegado Aleluya Ellos sabían Ellos sabían Aleluya Que David Había sido Ungido Por Dios Por Samuel Lo había mandado Para que fuera rey Es que ellos sabían Que rey Iba a ser Un día Pero eso No le quitaba De menospreciarlo Y quererlo poner Su hermano Su hermano Lo 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 trató Por el piso Inmediatamente Cuando llegó Cuando llegó A la presencia También De Saúl Lo podemos ver Cuando llegó A la presencia Del rey También Saúl Lo despreció Aleluya Saúl Lo criticó Y lo Lo degradó A David También Igual que su hermano ¿Por qué? Porque era joven Simplemente porque David Era joven Bendito sea el Señor Y también dice Que como Que declaró Allí En el En el Primero De Samuel 17 33 Aleluya Dice Dijo Saúl A David No podrás Tú ir Contra Aquel Filisteo Para pelear Con él Porque tú Eres muchacho Y él Un hombre De guerra Desde su juventud Aleluya Tú no puedes Quizás viene A tu propia mente Que tú no puedes Hacerlo Quizás viene De tus compañeros O tu amistad Tú no puedes Hacer esto Tú no puedes Hacer lo otro Pero el Dios Que te llamó Te apoya Cuando nosotros Estamos caminando Aleluya Debajo de la cobertura De Jehová Sabemos que Él nos manda Y nosotros Seguimos Porque para esto No hay edades Esto es caminar Por fe Y deseando Hacerlo Como decía Algo grande Viene para mi vida Algo Algo grande Pero yo Por mientras Camino por fe Y soy obediente Al Señor Aleluya ¿Cuántos lo creen? Por lo menos Yo no me quiero quedar Igual Aleluya Yo le doy Gracias al Señor Infinitamente Porque ha cumplido Su palabra en mí Que me ha mandado A las naciones Y siempre lo ha dicho Aleluya Que su palabra En mi boca Iba a ser más cortante Espada de doble filo Aleluya Pero yo no me quiero Quedar igual Yo quiero seguir Hacia adelante Yo quiero seguir Conquistando Porque hay más Todavía que hacer Hay mucho más Que hacer Hay muchas más Almas que buscar Hay muchas más Almas que liberar Aleluya Y aunque el mundo Te quiera parar O me quiera parar Nosotros nos levantamos De pie Como los ejércitos Que somos Creyéndole al Señor A Jehová Sabaot Que es El Señor De los ejércitos Aleluya Porque Él Nos ha mandado Quizás muchas personas Dirán Mira esas pocas ovejas Aleluya Que tiene la iglesia La viña Pero esas pocas ovejas Son líderes Fieles A Dios Primeramente Y a sus pastores Esas pocas ovejas No se van a quedar Si no van a subir Como lo que Dios Lo ha mandado Grandes Hombres y mujeres De Dios Aleluya Todos con un ministerio Siempre y cuando Los crean Y quieran seguir Con Él Aleluya Denle un aplauso Al Señor Porque el Señor No nos salvó Ni nos ha llamado Hermano Para que nos quedemos Sentaditos Toda la vida No, no Mentira de Satanás Satanás Es que te quiere Tener ahí sentado Satanás Es que te quiere Tener ahí aguantado Aleluya Pero tú y yo Sabemos Que el Señor Nos ha llamado Para hacer cosas grandes Y para seguir Hacia adelante Aleluya ¿Cuántos lo creen En esta noche? Aleluya Glorificamos Al nombre del Señor Cuando ¿Cuántos de nosotros Hemos sufrido? Miles de De aprobios ¿Cuántos de nosotros No hemos tenido Que nos han criticado? ¿O hemos tenido Temor Para seguir Hacia adelante Por todas Esas críticas? ¿Y cuántos de nosotros Hemos sido Desalentados De los conceptos Negativos De cada persona Que nos dicen? Yo puedo Darte una lista Con nombres Y apellidos Y puedo darte Una serie De más de 20 años En el ministerio Porque solamente Por ser mujer Ya no te quieren Aceptar Por ser mujer Y cuando tú Llegas a un lugar Y tú llegas Con un doctorado Menos te quieren Aceptar Aleluya Pero para la gloria Y honra Del Señor Seguimos Con o sin Porque los papeles A mí no me llamaron Me llamó el Señor De los señores Aleluya Y hacemos Lo que el Señor Nos ha mandado Hacer Para su gloria Y honra De Él Cuando Antes que naciera Mire el ejemplo Amados hermanos Cuando Fue Ana Con su Su esposo Y Pinina Y Alcana No estaban afuera Ellos estaban Adentro Él estaba Adorando al Señor Dice que Él subía Anualmente Allí a orar Y buscando Del Señor Y ahí mismo Aleluya Ahí mismo Pinina Estaba Criticándola A ella A Ana Porque ella No tenía hijo Ahí mismo La criticaba Y ahí mismo La destrozaba Y dice Más Dice la palabra Del Señor Los que lo han leído Que cuando Ella se tiró A llorar Por todos Los insultos Y todas las críticas En el templo En el altar Vino también El El sacerdote Elí Dice que Allí La Dios Está por borracha Se burló De ella Y la criticó Aún más Todavía Y entonces Le dijo No mi Señor Yo no estoy Borracha Estoy orando Y glorificando El Señor Para que el Señor Le concediera Aleluya Lo que ella Le estaba pidiendo Aleluya ¿Qué le quiero Tratar de decir Con esto Amados hermanos Problemas y situaciones Van a venir a su vida Enfermedades Divorcio Contienda Pero cuando Cuando tú Estás seguro Y tú Estás firme Y no te Involucras Aleluya En todas Estas cosas Dios te va A conceder Lo que tú Buscas A Ana No le dieron Cualquier hijo Ella no podía Tener hijo Después tuvo más A ella no le dieron Cualquier hijo A ella le dieron Un profeta Aleluya Un hombre Dedicado A la palabra Del señor Porque señor Lo que te promete El señor Te lo da Aleluya Es que no importa Amado Siga hacia adelante Siga hacia adelante Pueblo de Dios Porque Dios Está con usted No importa eso Gigante Que lo quieran Detener Ella se pudo Haber parado Y se hubiese ido Porque ya la había Insultado la mujer Ya lo había Confundido El acá también El sacerdote Ella se hubiese Seguido Pero ella siguió Existen muchos Creyentes Que no han Entendido Aún Y entrado Al campo De batalla Me explico No están Continuamente Testificando Del poder De la gloria De Dios Y de la misericordia De Dios Aleluya Y de la majestuosidad Del poder De Dios ¿Por qué? ¿Por qué? Porque cuando nosotros Les damos La gloria Y honra A Dios A través De un testimonio De lo que hizo En nuestra vida Le glorificamos A Él No es para que Nos los comamos No es para que Nos quedemos callados Porque algo El poder de la gloria Aleluya Aleluya Gloria a Dios Que tenemos que hacerlo Constantemente Mis hermanos Glorificar El poder De Dios En nuestras vidas Porque Él es el que Lo hace Si yo tengo Un problema financiero Es un gigante Que tengo en mi vida Y Dios se glorifica Yo tengo que dar Ese testimonio Que Dios me ayudó Si yo tengo Una enfermedad Y Dios me sana Es otro gigante Yo tengo que testificar Que ese gigante Se cayó ya Aleluya Porque Dios Solamente es digno De alabanzas Y de gloria Bendito sea el Señor Si estás adicto a pornografía O adicta a pornografía Aleluya Y Dios te quita Y te limpia Tú tienes que testificar Aleluya Para darle la gloria A Dios O cualquiera Otra clase de droga También Podemos Enumerar Mucho Bendito sea el Señor Muchas ocasiones El pasado Te aguanta De que tú Veas lo que Dios Tiene hacia adelante Para ti Ese es otro gigante Amados hermanos Que aguanta Muchas personas Y sus propios Pensamientos Aleluya Gloria Al que vive Para siempre Dios es bueno Y para siempre Es su misericordia Porque nosotros No somos nada Si no es el Señor Que hace todas las cosas Por nosotros Y con nosotros Aleluya Cuando David Se acercó A Saúl Vemos que después Que le menospreció Y le dijo Que era un muchacho Quiso darle Sus vestidos Aleluya Y cuando él Se los midió Esos vestidos No eran de él Le quedaba grandísimo Y dice Que pesaban Aún más Que hubiese pasado Si él Se hubiese ido Allá Con ese gigante Con todo ese montón De cosas Que no era de él Que no sabía Ni usarla Mire Hubiese perdido La guerra Por eso Amados hermanos Nosotros No tenemos Que desear Nada Que otra persona Tenga Nada Porque Dios Nos capacita Con lo suficiente A cada uno De nosotros Para la tarea Que él nos va A mandar O nos haya mandado No tenemos Mire Usted no puede Menospreciarse Ni amenazarse Ni ponerse Por poco Porque allá Ve usted Que está Haciendo un hombre Una mujer Montones de cosas No, no, no Bendito sea el Señor Y que Dios Bendiga Todos ellos Pero a ti Y a mí También el Señor Nos ha dado Y la palabra Dice Que nos ha dado Y nos ha dado Suficientes Aleluya Es que Si él hubiese Confrontado A los enemigos Con esa ropa Era una muerte Segura Porque él era Un hombre Que cuidaba Que cuidaba Las ovejas Era un hombre De campo Él no era Un hombre De guerra Estos si eran Hombres De guerra Que estaban Adiestrados A guerrear Igual que Saúl Estaban Ya de guerra Pero David No, David Al comienzo No era Hablo y me explico Al comienzo No era Era un muchacho Que estaba cuidando Las ovejas De sus padres Después fue que se hizo Un gran guerrero Aleluya Bendito sea el Señor Porque a través De batallas Y batallas Hay victorias Y sin batallas No hay victorias Vienen las pruebas Y no se puede Pasas esa prueba Y vienen otras pruebas Y entonces Que la puedes pasar Aleluya Vamos a ver Lo que dice En primera de Samuel Diecisiete Cuarenta y dos Cuarenta y cuatro Dice también Y cuando el filisteo Miró Y vio a David Le tuvo En poco Nuevamente Porque era Muchacho Y rubio Y de hermoso parecer Aleluya Y dijo el filisteo A David Soy yo perro Para que vengas A mí Con palos Y maldijo A David Por sus dioses Vamos a leer El cuarenta y cuatro Y dijo Luego Al filisteo A David Ven a mí Y daré Tu carne A las aves De los cielos Y a la bestia Del campo Aleluya Bendito sea el Señor Amados hermanos Es que la palabra A mí me pone eléctrica Porque es que yo lo vivo Es que él no sabía Con quién se estaba metiendo Es que David Tenía el ejército El escuadrón De Dios Con él Era el ungido De Dios Y tú no te puedes Meter Aleluya Con estas cosas Y este hombre El gigante No lo sabía Él parece que Lo menospreció Porque lo vio Por poco Dice la palabra Aleluya Pero allí Dijo Te voy a dar Las carnes tuyas Mira muchachito Vete para allá Vete quizá Les dijo Verá En las palabras De aquí Vete para tu casa Y quédate allá Con tu mamá Y tu papá Aleluya Porque eres muchacho Pero ese muchacho Tenía más fortaleza Caminaba más por fe Y estaba seguro De quién estaba con él Aleluya Denle un aplauso Al Señor En este día Porque también Tú y yo sabemos Con quién Nosotros andamos Aleluya Nosotros no andamos Con cualquiera cosa Amados hermanos Bendito Te quería temorizar Te has parado Tú frente A un gigante Que te ha hecho Huir Del campo De batalla Te has enfrentado Tú a uno Que quizás Tú dices Yo no puedo Cuando ves La gigantesca Problema Gigantesco Problema Que tú tienes Que te ha hecho Parar Aleluya O estás ahora mismo Parado En un Campo de batalla Que no sabes Ni para dónde ir Ni para dónde Moverte Y estás allí Paralizado Porque quizás Te temes Al gigante O a los gigantes Porque a veces Vienen muchos Aleluya Un problema De financiero Como le dije Problemas de hogar Que no se termina Lo mismo Problema Constantemente No tiene paz No tiene sosiego No tienes tranquilidad No puedes ni dormir Aleluya Con tu pareja Es un caos En tu matrimonio Igual que tus finanzas Otro caos Con tus hijos Otro caos También Aleluya Con tus amistades También Otro caos También Hermanos Podemos Por todos lados Por todos lados Vienen Estás pasando Esas clases De situaciones Quizás Te quedases Sin trabajo Gente Que Que te paralizan Problemas Que te paralizan Y no es porque Se le acabó La gasolina Al carro Si no es que Vienen problemas A tu vida Aleluya Bendito sea el Señor Que te dejan Allí Inmediatamente Y tu no sabes Como vencer Pero aquí está El secreto Para tu vencer Aleluya El poder Y la misericordia De Dios Y el proclamar Y seguir Y seguir Al frente Y derribar Derribar Amados hermanos Y no para recogerlos Después Derribar Todos los que Se levanta Por eso es que Comencé con la oración Que Dios me puso Derribando Todos esos Obtáculos Que siempre Quieren llegar A la iglesia Esos obstáculos Que quieren llegar A nuestras vidas Para que nos Aguantemos Y no sigamos Hacia adelante Para que nos Desganemos Aleluya Y perdamos La fuerza Pero cuando hay Un ejército De Dios Una iglesia Unida No la pueden Parar Porque la unidad Hace la fuerza Por eso es que Cuando venimos Aquí a esta iglesia Aleluya Nosotros lo que Tenemos es que Tener un convivio Con nuestros hermanos Y todos aquí Saben hermanos Que nosotros Los pastores De la viña No nos llevamos Con los grupos No nos llevamos Con los clics Que hacen ¿Por qué? Porque por experiencia Hemos vivido Que todos los grupos Traen contiendas Traen discusiones Y terminan Fuera de la iglesia Si no que lo digan Magal y el hermano Pipo Que son los que Más tiempo tienen aquí Aleluya Todos esos grupos Traen problemas Y situaciones Y discordias Aleluya Y la pastora Le dice Clic 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 Hay que cortarlos Amados hermanos Hay que cortarlos Si no son sanos Y son venenosos Hay que cortarlos Por eso es que La iglesia La viña Es reconocida Por una iglesia Que se ama Los hermanos Y llena de amor Si tú has visto Si tú has visto algo Diferente Es porque tú eres El diferente O tú eres la diferente Aleluya Bendito sea el Señor Primera de Samuel Diecisiete Cuarenta y seis Cuarenta y siete Nos dice Jehová Como le dice Allí Después que este hombre Lo provoca Le dice Jehová Jehová te entregará Hoy en mi mano Y yo te venceré Y te cortaré Las cabezas Aleluya Y daré hoy Los cuerpos De los filisteos A las aves de los cielos Y a las bestias De la tierra Y toda la tierra Sabrá Que hay Dios En Israel Aleluya Hay Dios Aquí todavía Aleluya Él pensó Que le iba a cortar La cabeza Aleluya Él pensó Que lo iba a arruinar Él pensó Satanás Siempre cree Que te va a tener Aniquilado Satanás Aleluya Cree que tú No vas a progresar Que tú no te vas a parar Pero tú puedes Hablarle con la palabra Como dijo David Aleluya Allí Yo estoy Con el escuadrón De los ejércitos De Dios Y si estamos Con el escuadrón De los ejércitos De Dios ¿Quién contra nosotros Amados hermanos? ¿Quién contra nosotros? Aleluya El Dios Que está en los cielos Es el mismo Dios De antes De ahora Y del mañana Ese mismo Dios Es de ahora Que me cuida a mí Y los cuida A cada uno De ustedes Amados hermanos Él es el que vela Por nosotros Nosotros no somos Cualquiera cosa El Dios de los cielos Está con nosotros Aleluya ¿Cuántos lo creen Que el Dios de los cielos Está con usted Todo tiempo? Aleluya Ah bendito sea el Señor Ese amén Estaba como un poquito Aquí Todavía flojo Como que no lo hemos creído Que tenemos un Dios Aleluya Que nos cuida Que nos cuida y nos guía Nos protege Todo el tiempo Aleluya Si usted lo cree Dale un aplauso Bendito sea el Señor Aleluya Aleluya Gloria Gloria Al que vive Para siempre Bendito sea el Señor Aleluya Porque el Dios Que nosotros le servimos Es un Dios vivo Lleno de promesas Que lo vamos a ver Cada día más Las promesas Imagínese Amados hermanos Si usted se mira Un año atrás O dos años atrás Usted no es la misma persona Usted no es la misma persona Aleluya Y eso es lo que nosotros Los pastores vemos Quizás usted no se puede ver Pero nosotros vamos viendo Aleluya No es la misma persona No es la misma persona Cuando llegó O cuando está aquí Aleluya Dedicándole el tiempo Para alabar Dedicándole el tiempo Para orar Dedicando el tiempo Para buscar el rostro Del Señor Y escuchar mensajes Aleluya No es jamás igual Bendito sea el Señor Bendito sea el Señor Que aquí hay Dios En Elizabeth Town Bendito sea Dios Hay Dios todavía Que vela y guarda Por su pueblo No tengas miedo Porque el enemigo No tiene poder Para obligarte A hacer nada Tú le das la autoridad Tú le abres las puertas Aleluya Solo puede tentarte El gigante Estaba tentando Al pueblo De Dios Pero no Pudo hacer Absolutamente Nada El enemigo Gana ventaja Contra ti O contra mí Si mostramos Falta De fe O desconfianza En Dios Lo cual No Nos hará Temerle Cuando no Podamos entonces Resistir El poder De David Aleluya Revela Que 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 peleó Con gozo Porque él no se fue Llorando Él no se fue Ay tengo que ir Para allá No Él dijo ¿Quién es este Filisteo Incircunciso? ¿Quién es este Que viene a desafiar Al pueblo De Dios? Él estaba Declarando Amados hermanos Él estaba Declarando Y él estaba Reconociendo Quién era él Delante de Dios Pero si nosotros Vamos Ay yo no creo Ay yo no puedo Ay esto Ay Ay bendito Como dicen En Puerto Rico Se van a quedar Con el Ay bendito Pero en el libro De Apocalipsis Vienen los Ayes Que nosotros No queremos Aleluya Neemías 8 10 dice El poder De David Que allí Revela Aleluya Que él iba Con esa fuerza Y con ese gozo En tus luchas Recibirás La seguridad De estar Aleluya En un estado De gracia Y luego El dulzor De este estado También Miren ese caso De como Él salió Victorioso Y como Él glorificó Al Señor En todo Tiempo Es que Es tiempo Pueblo de Dios De levantarte De creer En Dios De seguir Avanzando Y ver Quitándole Las cabezas A esos gigantes De Goliat Aleluya Que es tiempo Para hacerlo Para que tú Puedas entonces Caminar En victoria Para no Caminar En derrota Porque somos Victoriosos Y no derrotados Aleluya Tu confianza Está En Dios Aleluya Él es el único Que puede cambiar Todo Cuando tú Y yo Queremos Cambiarlo También Él quita La crisis Y Él quita Todo Lo que está Alrededor De nosotros Bendito Bendito sea El Señor Es que Hoy Pueblo De Dios Puedes Pararte Victorioso Y cantar Victoria Porque Todo Lo que es Nacido De Dios Vence Al mundo Aleluya Y esta Es la victoria Que ha vencido Al mundo Nuestra fe Dice Primera de Juan 5 4 Nuestra fe Bendito Quizás El enemigo Te ha dado Por todos lados Y ya tú Ya tú Estás Que ya tú No puedes Ni levantarte Ya tú Estás Que ya tú No tienes Ni fuerza Aleluya Pero el Dios De los cielos Aleluya Al que tú Le sirves Te dice Hoy en día Levántate Levántate Y camina En fe Porque yo Tu Dios Estoy contigo Aleluya Tú no puedes Es verdad Tú no puedes Pero Él Sí puede Mire qué lindo No Nosotros no podemos Y ya quizás Estamos agonizando Arrastrándonos Pero Él Sí puede Bendito Dios Él Sí puede Y a ese Es el Dios Que nosotros Les sirva No importa Los obstáculos No importa Los problemas Él quita Los obstáculos Él arregla Todo Para que sus hijos Pasen Victoriosos De todas Esas pruebas Aleluya ¿Cuántos lo creen En este día? ¿Cuántos creen Que el Dios De la gloria Puede cambiar En un giro Todos sus problemas? ¿Cuántos creemos? Aleluya Bendito sea el Señor No tenemos Por qué Tener miedo No ponemos Por qué Tener Esa vergüenza No tenemos Por qué Estar lamentándonos No, 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 no No tenemos Por qué Estar quejándonos Porque el Dios De los cielos Ya ha traído La provisión Hermano Ya ha traído La provisión No creen Yo sé que no me creen Porque no hubo Ningún amén Lo que pasa Aleluya Es que En el cielo Hay otro tiempo Muy diferente Que en el tiempo De aquí Y ya Ya está hecho Aquí tiene que Revelarse Aquí tiene que Que verse Aleluya Acuérdense que esto Es por fe Entonces nosotros Lo estamos creyendo Y ya está hecho En los cielos Solamente que tenemos Nosotros que recibirlo Aquí en la tierra Pero ya está hecho A la provisión Está Ya está Todo lo que le hemos Pedido al Señor Ya está hecho En el nombre Poderoso de Jesús Aleluya Yo lo creo Yo no sé si usted Lo cree en esta noche Pero el Dios De los cielos A mí me manda a creer El Dios de los cielos Me tiene la provisión El Dios de los cielos Tiene todos mis nietos En la universidad Tiene todo lo mejor Para nosotros Aleluya Bendito sea el Señor Para nosotros Y para el ministerio Bendito sea el Señor Igual manera Lo tiene para usted Y para su vida Amado hermano Vamos a levantarnos Aleluya Agradecer al Señor No sé si el pastor Pueda conseguir Una canción Algo de gigante Por allí Bendito Dios 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 Mi esposo y yo nos decíamos, wow, el hermano cada día crece más. No es lo mismo del primer día que trajo una predicación o una exhortación ahora. Y ninguno, ninguno estamos en el mismo nivel, aleluya, porque le hemos creído al Señor. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tú eres digno de alabanzas y de gloria. Te damos gracias porque tú velas por nosotros, tú velas por nuestros hijos, tú velas por nuestros hogares, tú velas por nuestro trabajo, tú velas, Señor, por nuestros nietos y bisnietos y aún los que no han nacido, la esposa de nuestros hijos y sus esposos, Señor, Padre. Tú cuidas a toda nuestra familia, Señor. Tú, Padre, cuidas de nuestras finanzas, Señor, mi Dios. Padre, porque tu palabra dice, Señor, Padre, que tú eres fiel y tú abres las puertas de los cielos, Señor. Padre, y lo estamos creyendo y lo estamos viendo, Señor, mi Dios. Por eso te agradecemos, Jehová. Por eso te agradecemos, Jehová, de la gloria. Porque tú eres bueno, Señor. Y tu misericordia es para siempre, Señor. Porque no te has olvidado de nosotros, Señor. Y tu mano no se ha secado de levantar al que está caído, Señor, Jehová, de la gloria. Gracias, Señor, te doy por cada uno de los hermanos de la iglesia y a la viña. Yo te doy gracias, Señor, y te pido que lo bendiga grandemente. Y que levantes en ello un ejército, un escuadrón, Señor, un escuadrón de hombres y mujeres, Padre Santo, con poder para tu gloria, Señor. Y que sus hijos y los hijos, Padre, sean conocidos, Señor Padre Santo. Que den testimonio de tu grandeza, Padre. Que den de tu testimonio, Señor, de lo que tú has hecho en la vida, Señor. Como lo que yo vengo a darte, gracias por todo, Señor, lo que tú has hecho en mi vida, Señor. He tenido que luchar. Sí, me han tirado. Sí, me han hablado. Pero yo he creído en ti, Jehová. Yo he creído en ti, Señor. Y he visto tu maravilla, Señor. He visto tu gloria, Padre. Y por eso te doy gracias, Señor. Te doy gracias, Padre. Porque quizás tuviera quien sabe adónde, Señor. Pero tú tuviste misericordia, Señor, de mí. Y me viste, Señor. Aleluya. Allí, Señor, quizás, Padre Santo, cuando estaba allí sola, Padre, criando a mis cinco hermanos, Señor. Huérfana, Padre Santo. Tú tuviste misericordia, Jehová. Y no dejaste que mis labios cogieran droga, Padre. No dejaste, Señor, Padre, que viniera nada, ni una violación, ni nada, Padre, a mi vida. No me llevaste, Señor. No dejaste que me metiera en alguna prostitución, Jehová. Tú cuidaste de mí, Señor. Padre, por eso tengo que agradecerte, Señor. Y aún más no me dejaste allí, Señor. Sino que me diste educación, Padre. Nunca me faltó nada, Padre. Porque tú lo diste. Y hasta ahora, Señor, has sido fiel conmigo, Padre. Que ha sido fácil, no ha sido fácil, Señor. Pero tú has proveído todo, Señor. Aleluya. Gracias, Señor. Vamos a cantar esa canción. Y vamos a arrebatar lo que nos pertenece a nosotros. Porque el enemigo, aleluya, no nos puede quitar lo que nos pertenece. Aleluya. Apodérate de lo que pertenece a lo que es tuyo. Bendito Dios. Lo que me has quitado me lo devolverás con crecer. Es que Dios me hizo su hija. Y con los hijos de Dios nadie me lo devolverás con crecer. Tus hijos no son enfermos. Tus hijos no son enfermos. Tus hijos están sanos. Aleluya. Tus hijos son sanos. En el nombre de Jesús. No importa el dinero que el hombre quiera darte. Es mejor la sanidad mental. Aleluya. En el nombre de Jesús. Bendito sea el Señor. Arrebata la salud. No somos enfermos. Estamos sanos en el nombre de Jesús. Aleluya. Bendito Dios. Bendito Dios. Aleluya. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a despedirnos, amados hermanos. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias, Jehová. Gracias por tu palabra poderosa, Padre Santo. Porque diariamente se confrontamos, Señor gigante. Pero así mismo, Señor, como dice la palabra, que allí también él cogió piedras adicionales por si venías alguno extra. Así también nosotros cogemos en este día, Señor. Y le lanzamos y le tumbamos a todos esos gigantes que quieran venir, Padre. Y caen en el nombre de Jesús. Y vamos a ir a nuestros hogares, Padre Santo. Y tú te glorificarás en cada vida, Señor, mi Dios. Tú nos llevarás con bien. Aleluya. Tú mandas ángeles y arcángeles. Bendito sea el Señor alrededor de nuestros carros para cuidarnos, Señor. Y para guiarnos, Padre Santo. Y de la misma manera regresaremos el domingo para seguirte alabando en el nombre de Jesús. Aleluya. Denle un aplauso al Señor. Antes de estar despedidos. Hermanos, buenas tardes, buenas noches. Dios les bendiga. Miren que voy a decirles algo de lo que ha pasado en mi vida. Hace el día de las damas de guerra me dijeron que mi hijo estaba enfermo, que tenía este derrame cerebral, que era el dengue. Entonces, no, que era el dengue hemorrágico, perdón. Y mi mamá también estaba enferma con esa enfermedad de la chinchicuya que anda pegando por México. Y entonces, mi suegra también tenía un flujo de sangre ese día y Nolan, el sobrino de mi esposa, también estaba detenido. Entonces, ya no hallábamos ni qué hacer, ya no mirábamos las puertas. Pero ese día, el sábado, yo me incliné en mi rostro ahí ante Dios, humillándome. Y Dios me hizo el milagro. Porque la noche que yo hablé, el domingo, temprano que yo hablé con mi suegra, ya fue al doctor y ya no tenía flujo. Y mi mamá también ya estaba bien y mi hijo también ya estaba bien. Y el lunes, el lunes, el lunes temprano, Nolan sale de la cárcel. Sí, señor. Y el martes, esta semana, temprano me llama mi hijo y me dice, mamá, la niña dice, está bien mala. Estuvo toda la noche con temperatura y ya tiene también esa enfermedad, la chinchicuya. Y yo vine el martes a la iglesia y así mismo yo le pedí tanto a mi Dios que saliendo de aquí, me parqué en tales torres de rostro y le hablé. No, dice, si la niña ya se va a jugar, dice, andaba bien. Ya podía caminar, ya no tenía temperatura, ya había comido. Y pues, parece que no, cada cosa que tengo que agradecerle a Dios porque ha hecho parte de mi vida y no tengo con qué pagarle. Y este, bueno, eso es todo lo que yo quería decirle, compartirle con ustedes esta alegría que yo siento porque no es fácil, sino que es difícil y es, me siento gozosa de sentir eso porque cuando yo me inclo pidiéndole a Dios, siento una cosa tan maravillosa en mí, que siento en la presencia de Dios, yo sé que Él es el que está conmigo. Bueno, gracias y por escucharme mis cosas que no sé ni cómo agradecerle también porque siempre están orando por nosotros. Dios me los bendiga y gracias. Ese es al Dios que nosotros le servimos, aleluya. Gracias.